Vamos a otros temas, porque mire, estos lomitos son seleccionados cuidadosamente y entrenados por profesionales desde cachorritos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué es tan importante su trabajo? Porque ayudan a personas con discapacidad visual. ¿Qué pasaría si no tuvieras el sentido de la vista? En México, más de dos millones y medio de personas tienen discapacidad visual. La Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos ofrece una experiencia para conocer la realidad que día a día enfrenta una persona ciega. Cuando venía caminando sentí mucho nervio, porque el temor de caerte me generó ansiedad. También es una experiencia que te hace valorar el tener este sentido de la vista. Y si tú fueras una persona ciega, ¿no te gustaría que alguien viera por ti? Él es Orión, un cachorro de tres años de edad que fue entrenado para ser un perro guía. Buscamos razas que sean sociables, que sean equilibradas, que sean inteligentes. Los perros guía van a ser perros que van a estar en ambientes como el metro, transporte público, aviones, restaurantes. El entrenamiento inicia desde el nacimiento de los cachorros con la etapa de socialización, donde los perros experimentan colores, sabores, ruidos y tienen el primer acercamiento con el usuario ciego. Empezamos al año el entrenamiento especializado de perro guía y dura de cuatro meses a seis meses. Los perros guía están capacitados para hacer frente a cualquier obstáculo en cualquier espacio y también desarrollan una habilidad llamada desobediencia inteligente, que consiste en no acatar la orden del usuario cuando ésta lo pone en peligro. Un perro guía lleva un arnés para que el usuario pueda sostenerlo y un aviso importante que nos indica que no hay que tocarlos ni distraerlos. Le da a la persona ciega, rapidez al moverse y sobre todo le da independencia, libertad y autonomía. La Escuela para el Entrenamiento de Perros Guía, ubicada en Ciudad de México, ha graduado 138 binomios, pero para cubrir la lista de espera de personas que solicitan un perro de asistencia, es necesario tu apoyo. Descubre dónde donar en las redes sociales de esta organización. Para Imagen, Brenda Salas.